La Honorable Junta de Gobierno anunció durante este lunes 17 de mayo al Dr. Santos Guzmán López, actual secretario general, como el próximo rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el periodo comprendido del 28 de octubre de 2021 al 27 de octubre de 2024. Su plan de trabajo, su experiencia y servicio, así como el apoyo brindado a la comunidad universitaria, fueron los atributos por los cuales se designó como el nuevo rector de la máxima casa de estudios de la entidad al Dr. Santos Guzmán López. Originario de Dr. Arroyo, suma cuatro décadas de servicio universitario. Su vínculo con la UANL inició en 1973, egresando de la Facultad de Medicina en 1981 y nombrado posteriormente Subdirector de Estudios de Pregrado de la misma Facultad en 1999. Del año 2010 al 2016, fue director de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Para abril de 2017, se incorporó a la rectoría de la UANL como secretario académico y más tarde, en 2018, fue nombrado secretario general, posición que actualmente desarrolla. Además, ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, entre otros reconocimientos. Para Noticias 28, Francisco Garza.